Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Patricia, ¿cómo están? Bueno, esta vez les traigo un video que me llamó un poco la atención. No sé si conocen los yakinikus, bueno, son restaurantes donde se fríe carne a la parrilla. Pero este lugar me llamó bastante la atención porque es como un yakiniku fast food, digamos. Bueno, aquí los dejo con el video, el audio está en off porque obviamente no puedo grabar con la música dentro del local. Pero les he tratado de mostrar lo más cerca posible, lo más explicativo posible para que vean cómo son estos nuevos yakinikus, digamos, pero personales tipo fast food aquí en Japón. Bueno chicos, los dejo con el video, a cuidarse mucho, a seguir los protocolos, que tengan buenos días, buenas noches, buenas vibras y bye bye. Miren chicos, este es el yakiniku fast food, tienen diferentes sets, diferentes combos que vienen con carne, arroz, una sopa, un encurtido, huevo. Bueno, vamos a entrar y vamos a ver cuál de estos sets vamos a pedir. Como ven, los precios están entre $6.70, $8.10, $5.80, $9.00, casi ninguno de los combos que vemos aquí pasa los $10.00. Bueno, ahí hay una pantalla, se hace el pedido en la tablet, los sitios están separados por los protocolos. Vamos a ver, aquí tenemos la parrilla, luego aquí están los vasos y acá hay un cañito para sacar el agua para beber. Como vemos, es una parrilla chiquita, es personal, es un yakiniku fast food. Bueno, y aquí nos llegó el pedido, este es el combo que he pedido yo, que es carne para poner en la parrilla, viene con el arroz. Y si se dan cuenta, miren, la bandeja en la que he traído las cosas, es una bandeja que se coloca exactamente aquí en la mesa. En la mesa hay un espacio para que uno coloque la bandeja. Luego aquí está para encender la parrilla, para poner menos fuego, más fuego. Y aquí está la parrilla. Luego aquí donde está esta manija, vamos a abrirla para que vean lo que hay. Aquí dentro están los ohashis, los shovestips, los palitos cubiertos y los pañitos húmedos. Aquí tenemos las salsas. Yo he colocado salsa dulce y limón porque me gustan los ácidos. Aquí está nuestro caldo de algas. Y el encurtido coreano de kimuchi. Como vemos en la pantalla, el pedido se puede hacer en japonés, pero también se puede hacer en inglés. Para traer o recoger este pedido, vamos con una tarjeta que está dejada aquí en la mesa. Esta es la tarjeta y con esta misma tarjeta vamos a cancelar nuestro pedido. Allí donde ven el símbolo de yenes dice self regi. Es decir, uno mismo cancela, uno mismo hace el pago. Colocamos el código QR en la pantalla para que lo lea y nos aparece aquí nuestra cuenta que es de $1,050, es decir $10. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video en el Yakimiku Fast Food. Me encuentro en la prefectura de Saitama. Anteriormente he tenido un video ya en esta zona a la cual yo la llamo el Girón de la Unión. Girón de la Unión de Lima porque es un pasaje de tiendas, restaurantes bastante similar al Girón de la Unión de Lima. Bueno chicos, a cuidarse mucho, a seguir los protocolos. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas vibras y bye bye. Y si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse. Estoy como Patricia Furuya y darle a la campanita para notificaciones. ¡Gracias!